Medios nacionales señalan al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, como socio de la familia Mourinho en el proyecto inmobiliario Campeche Country Club. Según publicaciones del periódico Reforma, el abogado fiscalista que operaba para Javier Duarte, Alfonso Ortega, confesó haber sido partícipe en operaciones ilícitas para que el exgobernador invirtiera en el proyecto. Y es que diversas agencias informativas revelaron que la Procuraduría General de la República investiga la triangulación de 110 millones de pesos de la inmobiliaria cartujano que administra Moisés Mansur Cisneiros, amigo de Duarte y presunto prestanombres del exgobernador, pues misteriosamente le heredó en vida todos sus bienes al exmandatario. Mansur Cisneiros aparece como giratario de Lerma donde se construye el Campeche Country Club junto con Alfonso Ortega López, abogado y prestanombre de Javier Duarte, ambos acusados de falsificar firmas para aparecer como propietarios de las milpas y despojar a los campesinos campechanos de sus tierras. Javier Duarte habría sido convencido en el 2011 por su abogado Alfonso Ortega para invertir en el Country Club y a través de José Juan Janeiro, presunto responsable de la operación financiera, transferir 10 millones de pesos a la compañía Terra Urbanizaciones, Desarrollo y Mobiliarios, empresa radicar en Campeche a nombre de Miguel Velázquez Nieva y la cual organizó a la asamblea acusara de ilegal para despojarle sus tierras a los ejidatarios. De acuerdo con el periódico Reforma, el abogado de Duarte confesó también que el exgobernador orrenó depositarle otros 110 millones de pesos a la empresa Terra, la cual lo transfirió a la inmobiliaria Cartujano de Moisés Mansur. Sin embargo, los ejidatarios de Lerma señalan a los presuntos cómplices de Javier Duarte como prestanombres también del empresario Carlos Muriño Atanes, responsable del proyecto Campeche Country Club, lo que hace suponer una complicidad entre el exmandatario prófugo acusado de lavado de dinero y el inversionista de origen español. No obstante, Carlos Muriño Terrazo, hijo de Carlos Muriño Atanes y hermano del extinto Juan Camilo Muriño Terrazo, envió una carta al periódico Reforma en calidad de representante legal de la familia Muriño, donde niegan tratos con el exgobernador Javier Duarte de Ochoa. Con edición de José León, Telemar Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!